como podrán observar no estoy en mi casa y si saben leer se habrán dado cuenta que estoy en la ciudad de la plata me vine acá porque tenía que venir hace un rato la verdad esta no es mi casa al que leo un airbnb porque me encanta gastar dinero ha tenido la plata y en paypal está lindo el departamento es como que muy blanco me parece vamos a chumbear un poquito porque ya que estamos acá bueno ya que estamos acá les muestro también se nos rompió la pantalla o sea no la pantalla el flex que comunica a la cámara con la pantalla y tengo que andar monitoreando desde el celular porque si no grabó cualquier cosa la cocina chetísima esto estos detalles de grifería hermosa y carísima seguro me encanta cocina eléctrica horno eléctrico también todo muy nuevo para eléctrica cafetera con esto cuadrado rarísimo tostadora heladera a ver si olvidaron un sándwich no y después el living y la cama está escondida y algo me veo a esta como decía estoy en la ciudad de la plata porque tengo que grabar dos colaboraciones o sea tenía que venir hace ya un buen tiempo pero se venía postergando por algunas cuestiones tengo que hacer estas dos colaboraciones la primera como se habrán dado cuenta por la miniatura con jorge de los sumas y no más que ya grabé hace unos dos años más o menos si lo quieren ver se lo dejo acá en esta anotación y la otra persona es la que va a aparecer del próximo vídeo pero que ya saben todos porque lo dije por instagram creo con papurri el famoso papurri y luisito de tiktok que me voy a encontrar mañana o sea acá es donde les explico y entienden por qué alquilé un airbnb porque soy un boludo que le encanta gastar plata también o sea las dos cosas mañana para mí para ustedes el próximo vídeo que sale en cuatro días voy a estar haciendo mi primer asado en este canal voy a hacer un asado para la familia papurri que para mí son la familia papurri por eso me convenía quedarme acá para despertarme mañana a la 10 de la mañana y no tener una hora de viaje hasta la plata ahora hoy en este vídeo vamos a ir a merendar con jorge tuvimos una reunión del comité bajonero en un vivo de instagram y me han recomendado muchos lugares la verdad que no tengo idea prefiero que lo decía jorge que si no me falla estaría llegando en este momento abriendo a jorge qué lindo cuando se da así de cómodo no si estamos filmando sí a eso es importante saberlo porque hoy se nos dio como mega cómoda la situación estamos en way out no entiendo de dónde viene el nombre pero lo han recomendado muchísimo y jorge dijo como que bueno pidió muchas veces acá claro nunca vine pero porque yo no voy viste que yo no soy de iva las cosas vienen a mi casa y pedimos mucho y es muy bueno es muy rico vos estabas en cuarentena antes que la gente hace siete años estoy en cuarentena ha logrado capitalizarlo he hecho mi fortuna en base a la cuarentena he construido mi reino en base a la cuarentena así que bueno nada cambió para mí estamos acá lo hicimos salir a jorge de su casa y vinimos a way out que funciona un bar abajo que tiene como una pastelería sanguchito cosa rica que ahora van a ver acá pero acá arriba es como un espacio de coworking que vos no tenés oficina que le trae una reunión pum alquilas ahí así que tu oficina también es un espacio amplio para hacer zumba si quieres hacer zumba yo sé que hay mucha gente de tu público es del palo de la zumba y es un espacio amplio hasta espejos y todo hace cuánto que no venías a la plata esta hermosa ciudad grabamos el vídeo hace dos años hace bastante más me había chequeado tres años 2017 hace tres años como mente siempre me aparece vamos la publicidad siempre la guita que ha invertido dv ya me parece bueno dos publicidades por vídeo cuando arranca más dos al final más tres en el medio viste que no dice más la fecha exacta ahora ahí está lo ven recordás que joven que estabas acá si no tenía la no era maleante no tenía la cara tatuada un millón de vistas tiene ya acá estamos tres años después sentados a viejos lesbianos esta es una merienda de viejos lesbianos elegimos un lugar lindo que estamos cómodos y yo creo que voy a volver a hablar cuando la comida lleve porque estamos de muy mal humor parte caminamos bastantes cuadras como 15 había que caminar 6 pero nos debíamos una charla si tuvimos mucho que charlar yo me he enterado unas cosas que no las puedo decir acá pero que me han arruinado marzo no las puedo decir no las puedo decir pero vamos a comer rico si yo confío que si había mucha variedad mucha predisposición por parte del muchacho que nos atendió que ahora lo vamos a presentar pero bueno me acuerdo la última vez que comimos comimos hamburguesa y helado hamburguesa y helado también nos recibieron como como los reyes que somos y ahora bueno ya en una edad más avanzada que le dedicamos tiempo a la merienda que eso es de una edad yo estoy loco con el desayuno también eso es de una edad es como ya bueno ya no es no es una cosa más de joven un joven no dedica tanto a la merienda se toma una chocolatada y sigue ahí viene ahí viene el muchacho que mencionábamos recién tiene un ascensor eso para destacar también tiene un ascensor bien si quiere que les caiga todo junto si no sé primero salado después dulce el café café el juguito dale si ahora ya subo al 5 con todo agua si puede subir menos antes de su serie gracias genio no apareció en cámara siento que le mentí a la gente no se lo vamos a mostrar yo prefiero preservar la privacidad de la gente ahora yo pensaba mientras pedíamos que podíamos compartir cosas pero no podemos compartir cosas no la clave es a la mitad y listo y no se toca más no se manosea más cosa linda por tocarle la comida al otro y si como haber probatio de que agarro y pesa un pedazo pero bueno no no se puede y qué hermoso momento yo la verdad estoy cagado de hambre qué bendición puedo adivinar por vos que que vas a atacar primero el tostado y ese parte tiene forma de corazón vamos a hacer que nadie se confunda acá no hay ningún tipo de amor porque no somos gays somos heterosexuales los dos porque estaría mal que seamos gays somos normales somos normales es un chiste está todo bien con el amor un tenedor si no no podés comer con la mano claramente nos trajeron un montón de cosas hemos pedido en orden a lo que fue la charla bueno pan árabe es un tostado vos pedirías un tostado si está en una cita con forma de corazón en ningún contexto lo pedí en forma con corazón porque me parece indistinto al gusto pero bueno que se yo si vino en la fantasía acá está nunca había comido tostado de pan árabe me quedo con el nunca lo viste pan árabe si no me quedo con el otro con el pan de miga para el tostado ojo el sándwich de miga lo más versátil que hay en el mundo creo que es algo que nos representa como argentinos y debería estar en la bandera lo vengo insistiendo estamos haciendo juntando firmas para cambiar el sol por un sándwich de miga pero para la vez muy muy lindo como tiene menos miga y es más no sé si tiene menos miga no sé pero me gusta mucho la costra muy linda la costa voy a probar este café que no es un café café tiene que ser chocolate muy amable esto está impreso con 3d mira lo imprimieron acá no sé que me estabas dando azúcar yo la verdad nunca me pido este tipo de café voy más a lo seguro cuando salgo a comer yo soy de ir a lo seguro no me gusta arriesgarme no soy de esos pero bueno aprovechando de que la ocasión era especial que dice que ya no me acuerdo el nombre y la carta se la llevó no esto era café con crema y chocolate abajo que te pusieron unos tipo de submarinos esto claro pero un poquito más sofisticado y el mío tiene crema y nutella abajo como ves ves tu vejez sentado en un café le estoy leyendo el diario pero capaz mirando el celular mirando el celular sí sí no vamos a estar muy lejos de eso esto como no va a estar rico boludo tiene un montón de cosas no hace falta azúcar primero y es muy submarino que delicia ya van a llegar a ser unos viejos lesbianos boludo y van a disfrutar de esto así como disfrutamos nosotros es muy linda esta edad que tenemos no tenemos la misma edad cuando tenés tres cuatro uno puede disfrutar estas cosas un tostado con un submarino me voy a dormir temprano no me da vergüenza me miro un programa de la televisión me vino el cantando está viendo si pero no tanto como el anterior me aburre está me aburrió vos crees que fue por los famosos que hicieron porque son igual de pedoro famosos que uno con nosotros se encariñó claro el tiempo el tiempo es una cuestión de tiempo acá están de la rincón de compañeras en tiktok empezaron a compartir el casting de ella para un hermano buenísimo me llamo andrea lucila rincón tengo 22 años vivo sola en una pensión porque soy mardo representa mucho mucho no entiendo cómo no la invitaron o no la contrataron a paulina pao porque pao amigo por favor la conoce a ver paulina no le conviene ir ahí entendés porque estaría llevando un montón de público no vale no lo podrían pagar es así de corta perfecto no podrían viste que hace poco bueno yo quería arrancar este podcast este podcast yo quería yo quería arrancar este bajoneando diciéndole a jorge haciéndome el picante diciéndole qué pasó con tu podcast de la gente enojada porque fue jorge además de tener su podcast de los insons tiene bajaron con tu tenedor tiene o tenía un podcast que se llama gente enojada que a mí me gustaba mucho y dejó de hacerlo a mí también me gustaba mucho hacerlo me divertía funcionaba pero ya mucho trabajo claro y no es que no lo puedo hacer sino que también quiero hacer los resumbre y también quiero filmar y también quiero rascarme las pelotas como que no se puede todo no hacer todo está muy acostumbrado a trabajar con solos o con equipo de trabajo muy reducido y está bien porque si no después perdés el control de las cosas pero bueno sí sí mi idea es un montón de gente cuando vuelve cuando vuelve bueno te perdiste todo el circo de cuánto cobra para abrir una historia bueno eso era un capítulo zarpado es un capítulo muy lindo de la gente indignada indignada pero igual hubo mucha más gente diciendo está perfecto y hasta si quiere puede cobrar más sí sí hubo las dos igual a mí lo que me llama la atención es que la gente se crea un cartelito que decía anónimo eso es lo que yo no puedo entender porque es un peligro que te indigne bueno indignar pero que te creas un cartelito que dice anónimo ya como estás muy influenciable yo seguí esa cuenta de twitter retuite eso y después compartió a otra persona anónima diciendo ay me cogí a ramita de un 7 de 10 me dejó re bien parado rico porro y me llama la atención que eso lo pelotudo que somos un obvio que estamos comiendo porque para cambiamos de plato claro ahora pasamos voy a tomar esta sodita estamos comiendo un omelette que no es solo huevo yo pensé que iba a ser más clarito debe tener algún tipo de acelga o lo que sea verde y adentro tiene queso y champiñones el otro ya me hizo uno igual y fuérmoso arrancar el día con un omelette vos arrancás con los ayunos potentes o tomás dos termos de mate un café con galletas de arroz con mermelada mirá no estás haciendo ayuno intermitente no que es ayuno intermitente es algo que está no quería hablar de esto en este canal la puta madre porque es algo muy delicado y como que como con todo lo que existe claro hay un montón de gente que re arca entonces y que con tal de que que vos compres algo te dicen baja de peso en realidad el ayuno intermitente como para que el cuerpo termine de hacer lo que tenga que hacer con digestión y descansar y todo eso capaz que hay gente que se saltea el desayuno se toman 12 horas de ayuno para que el cuerpo responda mejor hay deportistas que lo hacen pero el tema es que tiene que ser acompañado con un médico por alguien por un nutricionista no con uno que pones cosas en instagram con una aplicación entender no no desayuno eso porque no me gusta o si alguien me hiciera esto lo comería la paja que levantarte y hacerme un omelette ni en pedo y me despierto y uno me lee el hecho lo como contento pero me parece despierto con mucho hambre y con muy de muy mal humor siempre y quiero desayunar rápido quiero que ya esté el café el mal humor viene de parte del hambre del hambre desayuno y ya está me puedes hablar antes saludo para que pase una hora hasta que no se ayuno no puedo pero que cena muy temprano o tipo 9 de la noche muy temprano se cena mirando la televisión en tu casa y después poner el que se me acuerda tarde 23 capaz que pico algo bueno te iba a decir una colación necesitas y después ya cuando me despido te acabo de hambre no tengo ganas de poner más un omelette no tengo la paciencia desde o las ganas de esperar un hombre tenés que agarrar el hábito al omelette yo agarré el hábito del deporte pero antes había agarrado también el hábito de desayunar sí o sí con un omelette y un juguito esprimido si tengo pero la tuya es ir a lo fácil a lo que le pongo esto arriba de esto ya sé que a lo rápido ya está sí sí porque eso ni siquiera es que lo tostás no 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 es la galleta de arroz que ya viene hecha muy rico este omelette muy sano boludo yo me siento muy tranquilo porque digo como que bueno está bien comí esto y soy buena persona cuando pasen los 30 hablamos una servilleta que amable muy macanudos que nos dieron el lugar ya lo hicimos todo no es igual gracias eternamente agradecidos porque se ve de la concha la madre este vídeo ustedes vieron que el vídeo anterior que hubo el anterior se me sobreexponía por el sol es muy complicado grabar y que se vea bien muy complicado salud salud por el mal gracias por por la invitación siempre yo no quiero molestarte porque si lo ocupado que está vos y lo que trabajas por eso entendería que tal vez me decías que no 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 la otra vez que me escribiste que era para febrero y pasé el calendario y todo entre estas fechas y pasó febrero pasó como nada avanzamos al postre me gusta porque la merienda es como bueno como algo que es una merienda de dos pasos con un principio y un postre haciendo que cené medio sándwiches y un omelette y ahora bueno esta es esta la que dijo que es de chocolate y esto es maracuyá el maracuyá mucho no me tienta no voy a comer ahora porque está si querés te corto menos cortame menos ahí ahí ponemos este plato y este lo corto un poquito menos para mí que el chocolate me marea que bomba esto y ahora te pongo así bueno esto lo que sobra se lleva vos decís que va a sobrar igual podríamos abusar tranquilamente de la hospitalidad de este lugar y pedir para llevar vos decís que es abusar tanto yo necesito esto no va a ir en el vídeo esto no lo voy a por cuál arrancás por la de chocolate vamos a ver qué pasa muy fresca pensé que iba a ser más pesada engaña la parte de arriba que parece como que adentro va a ser todo así pero acá que la ve de costado es no tan pesada bien bien pareciera un merengue un merengue de chocolate no cruje muy rica muy bien espectacular bueno pasa que hay una persona que es muy conocida ponerle un tipo claro digamos es de una influencia muy conocido claro muy conocido pero yo nunca escuché que el día en ningún lado que ésta era el asocio de acá le voy a preguntar igual si puedo nombrarlo esa persona que nombramos es coscu que cuando le pregunté si podíamos nombrarlo me dijo que ella hace un tiempo no es más parte de esta sociedad igualmente el bar está guenardo preguntarle y sacas los pibes claro voy a poner la de maracuyá que no es algo que me entiende pero no no incomparable con la de chocolate son dos mundos distintos como que no tiene es rica pero qué lindo maracuyá la frescura no tengo olfato de verdad no porque tenga covín no mejor que de antes soy anómico nunca tuve ni me voy a tener es muy rico el de maracuyá si no está tan intenso el maracuyá y pensé que iba a ser más un cheesecake de maracuyá que está así gelatinoso son dos capas de torta arriba maracuyá y en el medio esta crema con ahí tenés tu sony jamás con cara me pasó esto cómo procedemos estamos está filmando de nuevo se está grabando el audio todavía la verdad no sé cómo continuar esto porque puede ser que ustedes estén mirando esto y sea lo primero que nos ven comiendo o ya hayan visto un montón de cosas antes pero estuvimos grabando como 20 minutos comimos todo estamos en la parte del postre y aparte dijimos cosas interesantísimas de última que sube como un podcast y vos somos tan lindos yo no entiendo como vos perdés tiempo en podcast me mostrando la cara desperdicio ya muestro mucho la cara a veces me dicen porque no haces el podcast con vídeo porque dejaría de ser un podcast para que más de trabajar más bueno lo que tiene estos postres de chocolate que son tan buenos si es que me lo tengo que alejar porque si no viste de empezar a empezar y yo sé que me va a caer mal sí sí yo me lo conozco como bruce de hecho creo que tengo uno de estos en casa que me pedí hace un montón acá exactamente este ya lo conoces y ahora que ahora me parece que sí lo voy a comprar yo estoy tomando dos medicamentos por día así como cuando filmamos hace tres años atrás yo estaba joya no tomaba ninguno no tomaba ninguno uno en ayunas y otro antes de cenar de que uno es para la acidez y otro es para el cómo se llama para los gases los pedidos para que no se acumule iguales supuestamente es por un mes tengo que tomar todo esto y después hacer un estudio no es para toda la vida pero bueno son dos medicamentos son las dos cajitas amarillas están ahí pero es como te detectaron una acidez y quieren que desaparezca yo tuve toda la toda la vida siempre un fuego acá un fuego acá y ya llegó un momento que me empezaba a agarrar a la noche me despertaba la ciencia del dolor me tenía que ir a tomar agua así o milanta de fui descubriendo que era me agarraba cuando consumía muchas cosas con la harina entonces dejé de comer la harina la reemplazaste por otra la regresé por harina de arroz harina es muy común igual eso y mirá que hay un montón de gente que no puede con la harina de trigo entonces se me se me aflujó pero también pasaba que después de cenar terminada con una panza dura con unas ganas de cagarme de tirarme unos buenos pedos sí perdón y voy al médico hace menos un mes me dijo bueno tomate esto y esto si se te pasa si sigue con esta medicación habrá que meterte algo y se me pasó muy muy bien pero no quiero tomar dos pastillas por día restos bueno me parece que ya está no no quisiera tal vez te la reducen a una se puso realmente de viejo lesbiano esta conversación porque yo también tuve hay una alergia tuve conviviendo con una alergia experimenté el color irritable que no lo había experimentado pero es un garrón es un garrón de arde la rosca no igual me duró muy poco fue como bueno me acomodo un poco la comida me dejo de joder y está todo bien es que sí es que ya los 30 son como un límite donde bueno ya te tenés que empezar a acomodar con las comidas con el almuerzo hasta el horario de dormir que miedo pero bueno es lindo yo la paso bien sí obvio es como ya no no debes explicaciones a nadie más o menos a los 30 ya lograste pararte está cómodo podés pedir un postre pero bueno si la salud empieza empieza a pedirte que seas más estricto o más ordenado eso es es ordenado ordenate si al mediodía te la pegaste no podés pegarte a la noche si antes te tomabas seis birras de golpe te tomás tres o dos y un vaso de agua en el medio de agua no supongo que pasó también tomé tanta birra que después no podía coger no perdón acá todo hinchado gas de birra como no no gracias por acompañarme corje hermoso por favor ha estado muy rica la comida muy amena la charla pero se haya firmado todo y si no se escucha y si no se escucha que un hermoso podcast forzado pero hermoso nos vemos la próxima salud saludo